Hoy todos los clientes van a querer probar el pajarito ese, te lo aseguro. No, no, bueno, mira, uno, han cancelado muchas mesas, así que no va a venir tanta gente. Dos, cuando venga Inoa, le decimos que nos explique otra vez la receta y ya está. ¿Y tres? Vamos a decirles a los camareros que si quieren una buena propina que nos recomienden mucho esta codorniz. Yo pensé que tres era que ibas a ir conmigo a cenar esta noche. Como acabas de decir que no van a venir tantos clientes... Ay, Paola, por favor, no empieces otra vez con esto. ¿Eh? Voy a por peras. Si me he ido de ahí, es por lo que tú ya sabes. Así que será mejor que dejes de llamarme, hijo de puta. ¡Joder, qué susto! Perdón, es que, es que se me había caído el dosier y... Voy a cambiarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!